This is the big one Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice don una diva virtual Todos los turros caras locos si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que las dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Casadito y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un brisperreando un reggaetón de tego Entramos, aunque no acabemos siempre elegante Páselo con ella, que emo, dime, ma, tú eres una abusadora Veneno, hasta sus amigas se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Yo prendí, lo giré y ya me empezó a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere cazar Atrevida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los bajos en la mesa no van a ser que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es Tora, pero me explora El corazón, Gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Trenimos motores y se nos rompieron los frenos Hey, y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey, go, 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 G This is the big one, baby Ozuna El negrito claro Argentina y Puerto Rico Me lo hay Ay, me siga el flow Más atrás que comenzó Más atrás que comenzó Que este party no termina Y en la casa está Argentina No es tan complicado, nena Más cerca tu cuerpo y cama Después de tres días en vela Vamos a prender una vela Me encanta vivir así Me quiero morir así Fumando tus lambris Y darte lo rico ahí No importa que digan Que no es real lo que nos pase Y que todos nos miren Porque la envidia lo mata Siento que se para el tiempo Aunque nos comamos rápido o lento Bebé, tu cuerpo siempre fue mi religión Mi agua bendita siempre es tu transpiración De todos mis temas tú eres la inspiración Estamos rompiendo la ley Pero no la de atracción El cuerpo ya está acompañado Pero el corazón sigue alón El sentimiento y el deseo En distintas direcciones Afuera de invierno Pero adentro hace calor Puso un tema mío Y me dijo Dámelo 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 Dámelo